Los primeros compases de 2020. La primera mesa redonda de la mañana sobre la problemática de la vivienda en el cine de Endaya y bueno, pues está a tope de público y la verdad es que, bueno, las actividades están yendo con mucha tranquilidad. Medio ambiente también supongo que abordarán. ¿En qué otros temas van a estar los diputados y diputadas de Unidas Podemos? Bueno, efectivamente, a las tres el debate en el que yo participo, lógicamente, es sobre el cambio climático, una cuestión que evidentemente hay que abordar porque, bueno, pues es bastante grave que venga Donald Trump, que no es más que un criminal climático, y que venga aquí a exportar su doctrina, ¿no? Se va a reflexionar sobre el futuro de Europa, qué significa Europa, se va a reflexionar sobre el tema de la inmigración, también un tema, bueno, pues que ahora mismo preocupa mucho y que como ha estado muy de actualidad y sigue estando, no solo por el Open Arms, sino porque hay otro barco, el BIKI, con decenas de inmigrantes y que nos le permite la entrada en Europa, en fin. En muchos de esos temas, citaba usted ahora mismo, por ejemplo, el Open Arms, Unidas Podemos tiene una postura opuesta a la del Partido Socialista, por lo menos muy crítica, y ustedes van a estar, están en la contracumbre, mientras que Pedro Sánchez va a estar invitado en la cumbre del G7. ¿Cómo pueden explicar eso? Ustedes que quieren entrar en un gobierno, pero que es contrario al G7. ¿Cómo se lo explicaría a Merkel o a Macron? Bueno, yo creo que la mayoría, sin lugar a dudas, de los militantes y de los votantes del Partido Socialista y de las votantes estarían de acuerdo con nosotros en que es un disparate el que ante la crisis del Open Arms, la reacción de la vicepresidenta del gobierno y por tanto del gobierno, sea, vamos a poner un multón a la ONG que ha rescatado a estos inmigrantes por no tener permiso para hacerlo, ¿no? Cuando de todos es sabido que la ayuda en el mar es un deber. De la misma manera, yo creo que todos los votantes y las votantes socialistas entienden muy bien que protestar ante la presencia de un criminal climático, de un criminal ambiental como Donald Trump, pues es un deber de la sociedad civil y tenemos que hacerlo, ¿no? Esto no tiene nada que ver, ni desde su punto de vista pone en cuestión la posibilidad de conformar un gobierno haciendo hincapié en los temas que nos unen y no en los que podemos tener diferencias, ¿no? Hoy estamos hablando de la carta que ha mandado Podemos a sus inscritos. Usted no pertenece a Podemos, sino a ECO. ¿Qué le parece la carta? No sé si la ha leído y qué le ha parecido la respuesta del Partido Socialista a la oferta de Unidas Podemos. Bueno, no conozco la carta, la conozco a través de los medios, pero en todo caso lo que hace es explicar lo que es la propuesta que le hemos hecho al gobierno. A mí, y yo creo que a todos nosotros, pues nos ha sorprendido la rapidez con la que se desechó una propuesta que realmente lo que hace o lo que pretende hacer es retomar las negociaciones desde donde se quedaron. Nos da la impresión de que no hay voluntad por parte de Sánchez, que su voluntad es llegar a unas elecciones. Yo creo que se equivoca, creo que unas elecciones no serán buenas para la izquierda. Me parece que es un error por parte de Sánchez el descartar directamente cualquier negociación con nosotros. Nosotros desde el comienzo, desde la campaña electoral, dijimos que nuestra apuesta era por conformar un gobierno de coalición, un gobierno progresista, y bueno, nuestra mano sigue tendida y ahí vamos a seguir. Juan López de Uralde, gracias, buenas tardes. Gracias, Agur.